Música Caricao bella are futuro Si o ne matan ne ven a biela Si o ne matan ne ven a biela Si o ne matan ne ven a bielan Ats dinero O ne matan ne ven a bos Elbacks Hoy lo que hay Hay un montón de Saya Espera birbir y con la zona mayor a un día fue a un nube Un día presencia, a un norín, a un abadó min un CEO, a un comprender, se ha ido a mi abdomen en el lado, a un mundo, a un mundo, a un estruanía Carhau ne limang, ate kebala lehan Amna sami daro promete mai hau, doben Katakau ma kikusona iha o ni afuang Aku akmeting hau, bezu mai hau nye ibu Habla beles pika seira ma kau senti doben Akarako, aku akhau Aku akmeting hau tau plakongo Spera katakau ma kikusona mai hau nye afuang Dobe Lara ng ne senti falta Seho doku si hau ne sorin Fuang ne senti akmate Uangira o iya hau nye sorin Uang pinta hau nye mundu o o nye doming Lori hau nye fuang, se modoku si na kuku Fihiro hau nasa, kar meting hau nye limang Stora ne sakere kotu iya hau nye fuang Akarako, aku akhau Aku akmeting hau tau plakongo Stora katakau ma kikusona mai hau nye fuang Dobe Akarako, aku akhau Aku akmeting hau tau plakongo Stora katakau ma kikusona mai hau nye fuang I'm loving I'm loving I'm loving Gracias.